Y una vez más con Yurielly. ¿Esta vez qué estás haciendo, Yurielly? ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos! Aquí estoy armando unas cajitas. ¡Tantas cajas acá, Yurielly! ¿Dónde se van todas estas cajas? Estas cajitas se van directamente para Perú, para México y para Chile. Así que estamos armando unas cajitas de la tienda virtual que tenemos por Instagram, chicos. ¡Ah, qué bueno! Sí, este de acá se va para Perú. Ahí tú lo pones ahí, le etiquetas para no confundirte, ¿verdad? Sí. ¿Y en dónde encuentras todas estas cosas que vienen adentro? Esto lo encuentran en la tienda virtual que tenemos, que se llama Yuhisa Store Japan. ¿Y en Instagram? Aquí sí, todas. Le dejamos el nombre y el código del QR. El QR. Así es. ¿Nos puedes mostrar a ver qué más o menos estás mandando? Sí, lo que tenemos son productos de belleza. Ya. Tenemos estas cajitas de acá, que es especialmente para el acné. Ya, de leche, ¿no? Sí. Y todos son así, como les digo, productos Made in Japón, que son más recomendados. ¿No? Este también es de, es un jabón para lavar el rostro. Y este es de aloe vera, ¿no? 99% de aloe vera. Ya, todo eso pide la... Es un jabón de cara. Todo este. ¿Y dónde? ¿Será que nos podrías enseñar la tienda o donde lo compras? Ah, sí, chicos. Podemos ir a la tienda donde hacemos nuestras compras normalmente para poder enviarlo a Latam. Entonces, enséñanos. Vamos, entonces. Vamos, entonces. Chicos, bienvenidos a la tienda donde encontrarás los productos japoneses más vendidos. Aquí encontramos estos dry shampoo, que es shampoo en seco. Pero miren, normalmente, anteriormente, lo venden así, en spray, en grande, pero ahora está como un tipo colonia. Eso lo puedes meter ahí en tu cartelita. Lo puedes meter a tu cartelita, ¿no? Sí, sí. Y hay de diferentes aromas, ¿no? Ya. Por ejemplo, es para la caspa también. Un besito, no veo. Es para la caspa también y tiene de diferentes aromas. ¿Para qué es, mijite? ¿Try shampoo? Es para el cabello al día siguiente. A veces no está un poquito grasoso. Ah, ya, ya. Un poquito así que... Y no te da tiempo para darte un baño completo. Ya. Entonces, te echas esto en la cabeza. Un pequeño spray en la zona. Ya. Lo masajeas bien en la parte del cuero cabelludo, ¿ya? Y se ve como si el cabello te puede durar ya todo un día, ¿no? Como si recién te hubieras bañado. Ah, interesante. Es interesante. Y miren, hay diferentes. Antes no. Antes solamente existía eso de acá. Ya. Pero esto también se puede meter en la cajita también, ¿no? Sí, esto es en la cajita. Y es bien práctico. Son de diferentes, ¿no? Miren aquí, ¿ves? Aquí es la forma de cómo lo echan. De ahí le dan un pequeño masaje. Aquí lo ponen que es compacto y lo pueden guardar en su cartera. Aquí también, ¿ven? Ya. Por todos lados. Y es para el frizz también, ¿no? Para el frizz. Ya, entendí muy bien. Y miren, aquí han sacado unos nuevos lipstick 100% orgánicos. Aquí. Y estos de acá tienen color, tienen aroma. Como estos ejemplos de aquí. Ya. Color rojo. Medio rojo, rosado. Lino. Lino. Uy, está bonito. Yo quisiera también, chicos. ¿No se animan? Ahí está. Toda la línea. Esta línea de aquí son los que pintan. Y esta línea de aquí son los naturales. Tiene varios, ¿no? Sí. Sí, acá hay unos libres de fragancia. Ya. El de acá es de lavanda. Ya. El de limón lima. Y acá de rosas, ¿no? Sí. Pero yo me gustaría comprarme con color. Humectado, hidratado. Hidratado. Y acá, Yuriel, y todo lo que es máscaras faciales. Así es. Y miren, aquí está el producto que lo estamos promocionando en la tienda online de Instagram. Ya. Miren. Vienen siete hojas. Puede ser para el cuidado diario también. Y es anti-envejecimiento. Da para todo el rostro. Solamente tiene vitamina C y más o menos lo colocas aproximadamente unos diez minutos. Y ahí lo retiras. Pero no es necesario que le enjuague, ¿eh, chicos? Porque si no, de nuevo botas la vitamina, ¿no? Ajá. Que hay en la máscara. Recomendado, chicos. No se olviden de dar una miradita al catálogo que tenemos en la tienda online. Y aquí tenemos el control de óleo. ¿Oleo se dice? Control de aceite en el rostro. Vienen así. Vienen con una esponjita para colocar tus dos deditos. Y aquí viene esto de acá. Esto de acá controla el aceite del rostro. Ese de acá es medio brillante, parece. A ver. Ajá. Tiene un poco de... ¿Ven? De brillo. De brillo. ¿Ven o no? No sé si se nota. ¿Se notará? Pero hay varios, ¿no? Hay varios. Ese de acá es, ¿no? El que yo uso normalmente es ese de acá. No hay abierto, es cerrado. Me parece muy bueno. A ver, este de acá. Para echarme, pues, un poquito. A ver. En la nariz, normalmente es donde a mí se me... Se me llena de aceite. ¿Hay diferencia? No se ve, señorita. ¿No se ve? No se nota. ¿Por qué? ¿Pero ves una parte brillosa? A ver, mírame una parte brillosa, dímelo. Y yo me echo ese polvo. Acá. Ya, ahí. Miren, señores, damas, caballeros, niños y niñas. Les voy a hacer mi experimento. Ahí va. ¿Ah? ¿Qué tal? Ah, sí, está seco. Está secazo. ¿Se ve? Sí, se ve, se ve. Entonces está. Un buen producto. Buen producto. También recomendado. Yurieri, ¿eso qué es? Y estos son delineadores líquidos que duran muchísimo porque ya los he probado. Es de la marca de Yabu. Y hay un marrón en negro y un marrón claro, ¿no? Acá están las muestras. A ver. Aquí están las muestras. ¿Qué es lo que se ve en la mano? Ok, miren, ese de acá. Miren. Que se seque un poquito. Y miren, miren. No borras, no borras, miren. No mancha. ¿No mancha? No. Y este es de otro también. Ya. Ya, no sé cuál es la diferencia en realidad. No sé, tú ves alguna de... No, ahorita no. Estoy grabando, no sé. También me parece bueno. Te queda así más o menos como el ojo de la china esta. Claro. Así es. Así es. Y es práctico porque corre suavecito, ¿no? Corre rapidito y da para hacerle este la línea. Mejor. Interesante también. Ajá. Y aquí tenemos la parte de máscaras de pestañas. Impresionante. Las máscaras de pestañas también son buenas. Acá hay otro, mira. Ah, no. Este ya es lápiz. Lápiz, chicos. Ahorita, ¿ven? Ahorita. Y se guarda. Se guarda. Estos son lápices. Y estas son las máscaras de pestañas. Toda esta marca de Yabú es súper buena y durable. ¿Cómo se llama? De Yabú. De Yabú. Ajá. Y acá llegamos a la sección de varones. Hay una gilet de cinco hojas. Gilet chic de cinco hojas. De cuatro hojas. De tres. De dos. Así. Y ya están los repuestos acá. Los repuestos. De estas máquinas que ven aquí. Acá hay más productos para hombres. Este es loción. Hoy es loción. Mmm. Yurieli, ¿ahí? ¿Qué estás viendo? Aquí estoy mirando unos lápiz labial. Ya. Que parecen que son bien hidratantes. Como estas de acá. Miren, bien cremoso se ve. Ah. ¿No? Estas son las muestras. ¿Qué me parece? Miren. Supuestamente tiene que salir de esto, que es labio seco, así, a esto. ¿Hay diferencia? Sí, tremenda diferencia. Este producto de acá. Este producto de acá es una crema de leche especialmente para el cabello. Después de lavado, lo colocas en el cabello húmedo, secado por una toalla que absorba bastante la humedad. Lo colocas esto y de ahí te pasas la secadora. Tu cabello te va a quedar liso, suave y brillante con este de acá. Así que re-recomiendo, chicas. Es muy bueno. Es muy bueno y es natural, ¿no? Tiene tantos químicos, ¿no? Y aquí nos encontramos con una línea de maquillaje Made in Japón. Por ejemplo, este de acá es una base tipo húmeda y que tiene 50 de protección UV para que no dañe el rostro y es para también, es este, contra el agua, ¿no? Sí, contra el agua. Ajá. Después también hay de este de acá. También tiene protección UV, 50. ¿No? Y es bueno, más o menos así, chicos. Este es uno de los productos. Ok. Es así. ¿Ven? A ver. ¿Casi abre o yo no? Ah, ya. Miren, miren, es así mojado, ¿no? Es como un, una esponjita mojada con el producto, ¿no? No me la he hecho, chicos, porque ya todo el mundo se habrá echado. Más allá. Este es el producto que yo estoy publicando ahí en la página online, que es protector también solar. Tiene una protección UV de 50. Acá dice. Y es muy bueno. Bueno, vayan a ver en la descripción de las fotos, en los detalles, están en las fotos. Después tenemos aquí lo que son las mascarillas de pestañas. Esas mascarillas, mira, tienen con brillo, ¿ve? Este también, en plateado. Miren, chicos. Miren. Bonito, ¿no? ¿Cómo quisiera tener pestañas para poder lucirlas? Bueno, la japonesa, ¿qué? Ese maquillaje es bonito, mira. Natural. ¿Quién sabe, chicos? Chicas, déjenme en los comentarios quién sabe maquillarse así para que me enseñen. Y acá tenemos un producto que es A1 aquí en Japón. La mayoría lo usa. Y son los productos de vitamina C. Este es el jabón que yo uso. Es súper bueno. Te quita bastantes impurezas y la grasa del rostro, ¿no? Este de acá es la loción. Todo es para el verano. Todo es para la cara. Este es un refile, ¿no? Que es de la loción. Así es. Y acá vienen las cremas ya, ¿no? Lo que son las cremas. Sí. Y son muy buenos, eso sí. Son muy recomendados eso. Bastante gente lo usa. Acá hay un tipo gel. Ella tiene vitamina C, vitamina E. Tiene... Vitamina C. Ácido yarulónico también. Vitamina E. Ajá. Tiene melanina también tiene. Ah, melanina. Para relajar la cara. Son buenos, chicos. Recomendado. Ay, esto es una protección solar, mira. De vitamina C también. Todo es la misma marca, ¿no? Todo es la misma marca. No, hay diferentes marcas también. Mira, acá hay otra también, ¿no? De esta marca de acá, ¿no? Bueno, chicos. Y listos acá para llevar mis cajitas al correo. Así que esperamos sus pedidos también, chicos. Nos vemos. Chao, chao. El cabello húmedo después del secado. Hola. Ya. No está grabando. Hay diferencia. Sí, tremenda diferencia. Ya, ¿hasta dónde ordeno? Hasta dejar cerrado acá, como... Ya, 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 ya